Otra vez Los equipos nunca cambian X de... Cuso a alguien, cuso a alguien por aquí No sé quién es pero lo cuso Mierda, la cárcel ha cargado ya Vale, vale, vale No lo veo Vale Vale, la vieja queda un poquito Ya se había quitado el botiquín este Venga Joder, lo matan corriendo, tío Son buenos los cabrones Aquí Aquí Eso sí, hay que admitir que el reward de sombra La hizo más dinámica y divertida Venga Sí, la verdad es que es más dinámica, más entretenida Yo he cambiado mi modo de jugar y me ha gustado mucho Sí, siempre te veo usando a sombra XD, nueva main Bueno, yo es que yo era antes de la otra sombra, eh, también Estoy detrás del... del caramba no este, tío Me está intentando matar el hijo de la gran puti Recuerda recargar cuando estás en invisible que ahí se te ha pasado A mí siempre se me olvida pero bueno XD Que la verdad da gusto jugar con alguien que no es un random XD Claro Es que es demasiado, tío, los disparas están pasados tres pueblos, tío Vale, creí que iba a haber alguien ahí pero no ha habido a nadie Venga, ahí está Adiós curandero Venga, Genji Venga, con dos Venga Venga, con dos Venga El Sigma me aturde todo el rato Venga Sigma también muerto Pero tío, me ha dado en el aire, tío, el hijo de la gran puta ¿Me ha dado bien o cómo ha sido? Joder, tío Iba a volar a ti para salvarme y justo te fuiste Que me revientan la vida, tío Mira, me están buscando como locos, tío Me están buscando como locos, tío Necesito más vida Pero es que no le están disparando porque como le rebotarán las balas, señorito Venga 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 Ahí Venga, ahí ahora sí nos lo hemos cargado Vale, tenía ya la... Venga Qué asco de verdad Ya, otra vez vienen, Genji Yo he abrigado a la DVAXD Que la pobre no tenga frío Hostia, tío ¿Cómo te ha pasado? Tío Tío, siempre Q Cojo DVA y zarya cu asco y no duro nada lógico todas las escaladas ahora no me dejas se ha perdido laечita todo es que me vaya y ha pasado de moi pero mi amigo se ha perdido y hay algún ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!